¡Tarán! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, mira esto! ¡Me encanta! Cariño, esto es hermoso. Mira el panel para salpicaduras. Se ve maravilloso. Es un gran detalle. Y los gabinetes se extienden hasta el techo. Sí, llegan hasta el techo. Me gusta lo que veo. ¡Me encanta! Esto es excelente. Antes solo había tres habitaciones que estaban separadas. Aunque la casa se cayó, hicimos que la fachada fuera la misma de antes para que calzara con el barrio. Así que todavía tiene un poco de su encanto original. Amo lo abierta que es la casa. Es un trabajo fabuloso. No puedo creerlo. Ideal para el entretenimiento. Todos estarán en este espacio. Pasemos por aquí a ver la cocina. Está bien. Esto es hermoso. El blanco me encanta. Mira esas perillas. Lo sé. Su color es increíble. Quisimos usar cobre para aportar calidez porque esto tiene mucho blanco. Es en címeras de cuarzo. Los gabinetes son blancos, pero el cobre les aporta un toque de calidez. Sí. Este rincón pequeño de aquí me encantó. Esas son las mensulas que estaban en la entrada de la casa. Son originales. Me fascina. También a mí. Ese es solo un detalle bajo la escalera. Y no es necesario hacer eso, pero creo que le da un toque más de carácter. No parece una construcción nueva con eso. Sí, me encanta. Mucho espacio y almacenamiento. Y cuando estén en la cocina, serán parte de la fiesta. Muy bien. Vayamos a ver su gran sala de estar. Sí. Oh, esto no puede ser. Maravilloso. Adoro la luz de la sala. Nos gusta iluminar muy bien los espacios. Esas ventanas rectangulares me encantarán. Conservamos las ventanas delanteras. Instalamos nuevas y quisimos sumar estas otras delgadas para contar con más luz desde el norte y el sur, protegiendo su privacidad. Me encanta. Sí, la luz natural aquí será maravillosa. Tienen muchos asientos. Podrían poner un gran sofá en esta zona si quisieran. Sí. Hay muchas más opciones, sin duda. Es hermosa. Será ideal para recibir invitados. Es muy abierta. Es perfecta. Vamos a ver ese pequeño espacio en la entrada posterior que resultó ser una ventaja cuando la casa se cayó. Sí. Tuvimos más opciones una vez que perdimos los cimientos originales de la casa. Tienen este espacio de almacenamiento. Tienen la lavadora con secadora montable ya. Hay espacio en las paredes para colgar abrigos o lo que sea. Cosas para perros. Correas. Correas, todo eso. Me fascina. ¿Los llevarías arriba a ver la habitación de invitados? Bien, subamos. Oh, qué locura. Esto es perfecto. Es un muy buen espacio. Antes, el clóset estaba a la derecha. Íbamos a poner una caldera y un calentador a la izquierda, pero debo darle crédito a Tad, porque dijo que tendríamos más espacio moviendo la pared. Su clóset quedó más pequeño, pero tienen un baño completo en la habitación. Qué maravilla. Esto es fabuloso. Sí, muchos amigos vendrán a visitarnos, así que esto es perfecto. Excelente. Fantástico. ¿Quieren ver la habitación principal ahora? Sí. Sigamos el recorrido. Vamos. Adelante. Mira la puerta de granero. Lo sé, es excelente. Es tan original. No puedo creerlo. La cama es tamaño queen, pero podrían poner una king. Sí. Tenemos una king. Sí. Es perfecta. Creo que... Esto me encanta. Tienen una ventana larga y delgada atrás, así que recibirán luz sin perder su privacidad. Me gusta esta habitación. Sí, es hermosa, pero el baño principal es lo mejor de todo. Qué emoción. Acompáñenme. Oh, no puedo creerlo. Oh, no puedo creerlo. ¿Les gusta la ducha? Sí, me encanta. Los azulejos son hermosos. Es perfecta. Instalamos ventanas en su baño principal también. Sí. Porque creo que la luz natural es esencial para todos los espacios. El resultado es un baño iluminado, claro, y hermoso. Sí, tenemos dos tocadores. Así es. Eso es esencial en la vida. Muy bien. Esto me encanta. Falta el jardín trasero, así que vayamos allá. Veámoslo. No solo tienen una casa fabulosa, tienen un jardín trasero enorme. Eso es perfecto. Sus perros lo amaran. Estarán felices en este lugar. Me encanta este jardín. Podrán hacer unas parrilladas maravillosas. Sí. Sin duda alguna. Sí. Me encanta. El tamaño de este patio es perfecto. Sí. Esto es ideal para invitados, pero no es muy grande como para invadir el jardín del patio. Es excelente. Estamos emocionados. Esta casa es hermosa. Me encanta el concepto abierto en todos los espacios. Adoré la habitación principal con la puerta de granero. La hace ver muy encantadora. Y luego cuando entras al baño, oh, ese baño me encanta. Y tenemos tocadores separados. Es fabuloso. Originalmente la casa solo tenía 84 metros cuadrados. Y el plano ajustado era un poco más pequeño que este, pero con el derrumbe pudimos jugar más con los espacios. Así que tienen cerca de 167 metros cuadrados. Tres habitaciones y, gracias a Tad, tres baños completos. ¿Están dispuestos a comprar? Más que dispuestos. Más que dispuestos. Estamos convencidos. Regresemos adentro. Esto es fantástico. Me alegra que estén felices. Sí, a mí también. Compramos esta casa en 20 mil. La remodelación original costaría 180 mil, pero cuando la casa colapsó, acabamos gastando unos 210 mil dólares. En total invertimos 230 mil y Jared y Jordan compraron la casa por 267 mil dólares, dejándonos una ganancia de 37 mil dólares. Aunque a la distancia esta casa era aterradora, cuando me acerqué a ella, pude ver su encanto. Pero cuando se derrumbó, ese encanto se perdió. Y verla levantarse otra vez fue realmente gratificante. Y que a Jordan y Jared les encantara esta casa, era lo que buscábamos. Más el dinero para comprarla. Sí, el dinero es importante, pero que el cliente ame la casa es lo que la casa quiere. Quiere que la amen. Gracias.